Actualmente, hablar del mes del orgullo LGBT+, se ha vuelto algo banal, pues si bien es una fecha destinada a poner de manifiesto las demandas y necesidades de la comunidad, oprimida y señalada a lo largo de la historia, hoy en día, el apoyo tanto forzado de ciertas marcas o personalidades le han restado un poco de su finalidad primordial. Y es que si bien en este mes se saturan las calles con banderas arcoiris como muestra de apoyo, y más de uno espera la marcha del orgullo como un verdadero carnaval de diversidad, la realidad es que la mayoría olvidamos los orígenes solemnes de esta marcha conmemorativa, una fecha que nació como un homenaje y reconocimiento a quienes participaron en los enfrentamientos con la policía frente a un bar gay de Nueva York, el Stonewall Inn, un evento histórico que hoy se conoce como los Disturbios de Stonewall. Dicho suceso histórico fue adoptado como estandarte de la comunidad, debido a que refleja las actitudes homofóbicas más recalcitantes, algunas de las cuales aún se combaten hoy en día. Es importante señalar que durante la década de 1960, en la mayoría de los estados de Estados Unidos todavía era ilegal ser homosexual, ni una sola ley los protegía de la discriminación y no había políticos abiertamente homosexuales o íconos de la cultura pop como hoy. En este contexto nació Stonewall como respuesta para una generación de activistas que formaron un movimiento masivo de derechos civiles. Este icónico lugar abrió sus puertas como un club gay en 1967, en el corazón del bohemio barrio de Greenwich Village de Manhattan. Siendo que el mafioso Tony el Gordo era quien operaba el Stonewall Inn como un club privado, Stonewall no era el único bar gay en Greenwich Village, y no era el más agradable. No tenía agua corriente y sus ventanas estaban selladas con tablones para que nadie pudiera ver el interior. Las bebidas eran malas y demasiado caras. Pero nada de eso importaba a los clientes, porque era uno de los pocos lugares donde podían bailar. Debido a que servían a clientes homosexuales, las redadas policiales eran comunes. La gerencia generalmente sobornaba a la policía para que les avisara por adelantado, pero no hubo soborno la noche de la redada que originó el levantamiento de seis días que dio origen al Día del Orgullo. Antes de los disturbios de Stonewall, miembros de la comunidad LGBTQ se enfrentaron con la policía en Copper's Donuts y en la taberna Black Cat en Los Ángeles, en la cafetería Compton de San Francisco y en el restaurante Dewey's en Finlandia, entre otros eventos. Fue el martes 24 de junio de 1970 cuando la policía allanó Stonewall, irritando a los clientes que estaban cansados de ser acosados, pero fue el viernes siguiente que el inspector aljunto Seymour Pine, comandante de la unidad antivicio del departamento de policía de Nueva York en ese momento, regresó con planes de destrozar el bar y abofetear a los dueños con suficientes infracciones para cerrar de una vez por todas el lugar. La noticia de los disturbios se extendió por la ciudad a la mañana siguiente. La primera noche atrajo de 500 a 600 personas, pero un estimado de 2.000 personas se presentó fuera del bar el sábado por la noche. Miembros de la multitud se tomaron de las manos en audaces muestras de afecto público. Ellos cantaban poder gay, queremos libertad ahora y Christopher Street pertenece a las reinas. Para bloquear la calle formaron una cadena humana y voltearon un auto, atrayendo a la policía antidisturbios que provocó más enfrentamientos. Tras varias noches de protesta, al final solo 21 personas fueron arrestadas, la mayoría de ellas la primera noche y muchos policías y manifestantes resultaron heridos. Fue hasta el 28 de junio de 1970 que miles de personas regresaron a Greenwich Village para la primera marcha del Día de la Liberación, un día que se convirtió en un evento anual y poco a poco se transformó en el desfile del orgullo que hoy se celebra cada año en Nueva York y otras ciudades en todo el mundo. ¿Conocías el verdadero origen de la Marcha del Orgullo LGBTIK? Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!